En este video, te revelaré mediante una poderosa historia Zen, las 13 cosas que nunca debes hacer cuando te levantes, así que pon bastante atención, ya que no son ningún tipo de boberías, son cosas que dejé de hacer desde hace mucho tiempo y me sirvieron de gran ayuda para estar cada día con una salud y energía impresionantes. En un remoto pueblo de las montañas, vivía un anciano sabio llamado Jensoku. Un día, un joven inquieto llamado Fujín despertó con la necesidad de aprender los secretos de la salud y el bienestar. Buscó a Jensoku y le pidió que compartiera sus sabidurías. Jensoku aceptó enseñarle, pero con una condición. Fujín debía comprender las 13 acciones que nunca debía realizar al despertar, pues afectarían su salud de manera irreversible. La primera de ellas era el hábito de mirar fijamente la pantalla de su teléfono al despertar. Jensoku explicó que la luz intensa y azulada de los dispositivos electrónicos inhibe la producción de melatonina, la hormona del sueño, afectando el ritmo circadiano y generando insomnio a largo plazo. Además, resaltó que la postura encorvada al sostener el teléfono puede causar problemas en la columna y la musculatura del cuello, contribuyendo a dolores crónicos. Recomendó alternativas como la reducción gradual de la exposición a pantallas antes de dormir y el uso de filtros de luz azul. La segunda acción prohibida era saltar de la cama bruscamente. Jensoku señaló que este hábito podía generar un aumento abrupto en la presión arterial y causar mareos. Aconsejó levantarse gradualmente para permitir que el cuerpo ajustara la circulación sanguínea, evitando riesgos para el sistema cardiovascular. Además, destacó la importancia de estirar los músculos de los pies antes de ponerlos en el suelo para despertarlos suavemente. Sugirió prácticas de yoga de la cama para mejorar la flexibilidad y la circulación. El tercer tabú era comenzar el día sin hidratarse adecuadamente. Jensoku subrayó que el cuerpo pierde líquidos durante la noche y la falta de agua al despertar afecta la función cerebral y renal. Recomendó beber un vaso de agua tibia con limón para rehidratar y estimular el sistema digestivo. Detalló que esta combinación no solo proporcionaba hidratación, sino que también aportaba vitamina C y antioxidantes beneficiosos para la salud. Incluso sugirió la posibilidad de incluir hierbas como el jengibre para potenciar las propiedades antiinflamatorias y mejorar la digestión. La cuarta advertencia era no realizar estiramientos bruscos en la cama. Jensoku explicó que los músculos, después de una noche de inactividad, necesitan ser despertados gradualmente para evitar tensiones y lesiones. Recomendó practicar estiramientos suaves antes de levantarse e incluir movimientos específicos para cada grupo muscular, asegurando una activación completa del cuerpo. Jensoku sugirió la técnica de estiramiento dinámico para mejorar la flexibilidad y la movilidad articular. La quinta acción contraproducente era consumir cafeína de inmediato. Jensoku advirtió sobre la sobreestimulación del sistema nervioso, provocando ansiedad y afectando el ciclo del sueño. Aconsejó esperar al menos una hora antes de disfrutar de una taza de café y optar por infusiones de hierbas en su lugar para una transición más suave hacia la actividad del día. Detalló los beneficios de las alternativas a la cafeína, como el té verde o el té de hierbas, que aportan antioxidantes y pueden mejorar la concentración sin los efectos secundarios de la cafeína. La sexta prohibición era ducharse con agua caliente de inmediato. Jensoku explicó que esto podía desencadenar cambios bruscos en la presión arterial y afectar la piel, causando sequedad y enrojecimiento. Recomendó comenzar con agua tibia y luego ajustar gradualmente la temperatura. Además, destacó la importancia de utilizar productos de limpieza naturales para evitar la irritación cutánea y el impacto negativo en el equilibrio del microbioma de la piel. Sugirió la incorporación de aceites esenciales en la ducha para una experiencia más relajante y beneficiosa para la piel. La séptima acción perjudicial era omitir el desayuno. Jensoku enfatizó que saltarse la primera comida del día reducía el rendimiento cognitivo y aumentaba la irritabilidad. Aconsejó consumir una combinación equilibrada de proteínas, grasas y carbohidratos, y especificó la importancia de incluir alimentos ricos en fibra para promover la salud digestiva. Detalló opciones de desayunos saludables, como batidos con frutas y vegetales, que proporcionan nutrientes esenciales y energía sostenida a lo largo del día. La octava prohibición era vestirse rápidamente sin ventilar la habitación. Jensoku destacó la importancia de permitir que el aire fresco circule para evitar la acumulación de bacterias y hongos, previniendo problemas respiratorios y cutáneos. Recomendó, además, utilizar ropa cómoda y transpirable para permitir una correcta regulación de la temperatura corporal. Sugirió la incorporación de plantas en la habitación para mejorar la calidad del aire y crear un ambiente más saludable. La novena acción a evitar era no dedicar unos minutos a la meditación. Jensoku explicó que la mente necesitaba ser calibrada antes de enfrentar el día para reducir el estrés y promover la claridad mental. Sugirió técnicas de respiración consciente y visualización para establecer un estado mental positivo y equilibrado. Además, detalló la posibilidad de utilizar música suave o sonidos naturales para crear un ambiente propicio para la meditación. La décima prohibición era no exponerse a la luz natural. Gensoku mencionó la importancia de la luz del sol para la regulación del reloj biológico y la síntesis de vitamina D, esencial para la salud ósea. Aconsejó realizar actividades al aire libre durante la mañana para obtener los beneficios de la luz solar y mejorar el estado de ánimo. Detalló la importancia de la exposición a la luz natural en la producción de serotonina, contribuyendo a la sensación de bienestar. La undécima acción contraproducente era no planificar el día. Gensoku señaló que la falta de organización generaba ansiedad y estrés, afectando la salud mental y emocional. Recomendó mantener un diario de tareas y establecer metas alcanzables para proporcionar estructura y propósito a la jornada. Detalló la técnica de la prioridad principal para enfocarse en una tarea clave antes de abordar otras responsabilidades. La duodécima prohibición era no practicar ejercicio. Gensoku destacó los beneficios físicos y mentales de la actividad física regular, promoviendo la salud cardiovascular y el equilibrio emocional. Aconsejó realizar una combinación de ejercicios aeróbicos y de fuerza, adaptados a las preferencias y capacidades individuales. La última advertencia de Gensoku fue no caer en la tentación de revisar noticias negativas al despertar. Gensoku explicó que esto generaba ansiedad y afectaba el estado de ánimo, influenciando negativamente en la salud mental. Recomendó dedicar tiempo a la lectura de material inspirador o motivador para establecer un tono positivo para el día. Sugirió también la práctica de la gratitud como una herramienta para cultivar una mentalidad positiva. Fujin, asombrado por la sabiduría detallada de Gensoku, se comprometió a seguir estas enseñanzas para preservar su salud y bienestar. Con el tiempo, integró estas prácticas en su rutina diaria, encontrando un equilibrio que transformó su vida de manera extraordinaria. Y hasta aquí el video. También te recomiendo los siguientes videos.